Ya se lo decíamos al inicio de la emisión, la muerte este martes en un hospital de Los Ángeles de la figura del béisbol mexicano e internacional. Fernando Valenzuela ha conmocionado a la fanaticada y también a nuestra comunidad. Vamos a Los Ángeles con nuestro corresponsal Edgar Muñoz, que nos tiene esas reacciones al fallecimiento de un grande del deporte. Edgar, un día triste más ahora que los Dodgers, pues se disputan esa serie mundial contra los Yankees por dosava ocasión. Adelante, vamos contigo, cuéntanos. Es correcto, Octavio, buenos días. Buenos días, en efecto, aquí en el estadio de Los Dodgers se recuerda con mucho cariño a Fernando el Toro Valenzuela, quien murió el día de ayer, sin especificar las razones de su muerte. Se ha colocado en todas las cornizas el emblema en español, Fernandomanía por siempre. Y también el equipo ha difundido el número 34, que está justamente en la entrada del estadio, justamente donde venden los boletos para entrar justamente a lo que es conocido como el estadio de Los Dodgers. Quiero comentarte que hoy justamente se cumple 43 años del icónico partido donde participó en el montículo Fernando Valenzuela, donde derrotan a los Yankees de Nueva York. Y justamente de esto le preguntó mi compañero Francisco Cuevas a Fernando Valenzuela en vida. Vamos a escucharlo. Cuando uno empieza, esas son las metas que uno siempre busca, ¿no? Llegar a lo máximo, qué grandes ligas. Realmente impresiona el estadio, el público. Yo creo que eso es incomparable. Sin duda, todo un ídolo que transmitió el béisbol a las generaciones. Incluso el día de hoy, el comisionado de la MLB, quien es el encargado de la Liga del Béisbol aquí en Estados Unidos, lanza una carta donde considera a Fernando Valenzuela como un embajador del béisbol, que trajo muchos fanáticos a este lugar. Y por supuesto, ante su muerte, han colocado muchos fanáticos, algunas veladoras, han colocado algunos ramos de flores que recuerdan así. Vamos a escucharlos al gran toro Valenzuela. Gracias en nombre a Fernando Valenzuela. Dios lo bendiga y lo agarré en su gloria. Me acuerdo bien cuando los Dodgers filmaron a Fernando y mi mamá estaba bien orgullosa, como todos los mexicanos en la comunidad, ¿verdad? Y en todo México. Me siento bien distraído porque ya sé cómo lo quería mi abuela. Así es, Octavio. Mucho cariño, mucho dolor por la muerte de Fernando Valenzuela. Si bien no se sabe el motivo de su muerte, sí, muchos compañeros de él lo consideraban que su estado de salud se estaba deteriorando. Hoy se esperan, sin duda se honra su nombre, se esperan homenajes de este inmigrante latino que triunfó justamente aquí en este país. Regreso contigo. Muchas gracias, Erga. Descanse en paz, Valenzuela. Y por supuesto, estamos al pendiente de esos homenajes que se le hagan a este ícono del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!